Está con nosotros nuestro queridísimo Jim Suriel, uno de nuestros principales colaboradores de los que nos apoyó desde el inicio de este programa hoy. Le damos la bienvenida a su espacio. Bienvenido, Jim. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el staff y también a todos los residentes. ¿Cómo están? Bien, bien, feliz de estar contigo. Jim, cuéntame un poquito del clima. ¿Qué va a pasar? Hemos visto muchas lluvias. ¿A qué se debe? ¿Se va? ¿La lluvia se queda? Cuéntanos un poquito. Les cuento que la vaguada que está provocando estas precipitaciones va a continuar durante los próximos días aportando lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país. Hoy van a seguir, por ejemplo, ahora en el transcurso de la tarde, de la noche, en casi el 70-80% del territorio nacional, con precipitaciones que en ocasiones se van a tornar significativas. Es por eso que alertamos a la población dominicana, especialmente a los residentes del sur, de la cordillera central, el Cibao, noreste, también hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana, porque podrían generarse algunas inundaciones en las próximas 24 horas. Está lloviendo desde el sábado en muchas localidades, y así el suelo está saturado de agua, y por lo tanto cualquier aguacero fuerte que se registre va a dar justamente este panorama y va a provocar estas inundaciones y crecidas de ríos y cañadas. Los modelos están presentando la extensión de las lluvias hasta el fin de semana. Será el viernes cuando empiece a disminuir en intensidad y en frecuencia, pero todavía para el fin de semana se esperan algunos aguaceros moderados por la incidencia de la aguada. Ahora, como estamos comenzando la tercera semana de abril, damos inicio a la temporada convectiva de manera anticipada, porque usualmente era principio de mayo. Ustedes se recuerdan por allá que mayo era el mes más lluvioso en República Dominicana, el mes más lluvioso del año. Sin embargo, por los efectos que el cambio climático está registrando a nivel global, se están sintiendo esos cambios, ese cambio en el patrón meteorológico. Ahora mayo ya no es el mes más lluvioso, ya comienza antes, comienza a partir del 10, del 15 de abril, y ya hemos comenzado. Por ejemplo, en los últimos días, algunas descargas eléctricas se han registrado, algunos rayos han caído en el territorio nacional. Eso usualmente comenzaba en mayo, pero ya ahora se está evidenciando que ha habido un desplazamiento de las lluvias a la segunda mitad de abril. Y tenemos este fenómeno atmosférico en combinación con otros factores, por ejemplo, el viento húmedo del Atlántico y una baja presión que está en el Mar Caribe. Así que vamos a mantenernos con el paraguas a la mano durante los próximos días y mucha precaución al conducir en calles y avenidas, en zonas urbanas y en carreteras principalmente, también que tengan historias de inundaciones. Jim, buenas tardes. Jenny Aquino de este lado. Tenía una preocupación y era que precisamente pudiésemos llegar a tener alerta roja porque he visto que el mapa se ha ido incrementando en alertas. Estamos de verde, pasamos a más provincias en amarillo y eso, claro, vas a ver un incremento importante. Yo que pensaba que iba a poder patinar esta semana, tú me acabas de dañar la semana y pensar en otras cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Podríamos aumentar por tu previsión? ¿Entiendes que podríamos aumentar a roja en algunas localidades? Sí, por supuesto que sí. Actualmente tenemos nueve provincias en alerta amarilla y seis en alerta verde en cualquier momento. En las localidades, por ejemplo, como San Cristóbal, Monseñor Noel, que ha llovido de manera significativa. Y lo repetimos, el suelo está saturado de agua en esa zona. Inmediatamente sigan las lluvias importantes. Es muy posible que ya para mañana se puedan establecer este nivel de alerta roja, posiblemente la primera alerta roja de este año 2022 relacionada con un fenómeno atmosférico que no es un ciclón tropical. Las tormentas, los huracanes son los que usualmente generan este tipo de alerta. Sin embargo, las vaguadas cuando se fortalecen y persisten durante varios días también podrían generar alerta roja en la República Dominicana. Wow, qué cosa. Bueno, nosotros esperamos tener mejores noticias, sobre todo para las personas que viven en zonas vulnerables. Pero muchísimas gracias a Jim por haber estado con nosotros dando este reporte tan completo que a mí me ha tocado el corazón. Pero vamos a esperar los manguitos ahora de mayo, ¿verdad? Que necesitaban esta agüita. Claro que sí, claro que sí. Y la prevención, sobre todo, es lo primero. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jim. Bien, un placer. Sabes que este programa siempre es tuyo. Claro que sí. Cuenten conmigo. Un abrazo. Bye.